Otro autor, ya veréis que también muy inspirador, él se llama Juan Carlos López Rodríguez, es maestro y es catedrático, doctor, perdón, en pedagogía. Tiene varios libros, él de hecho ha aprovechado el método mapea para varios libros, pero hoy nos hablará de uno en concreto que se titula y con este hijo, ¿qué hago? Y el subtítulo es Guía sencilla y práctica para educar bien. Es un libro para padres que tienen hijos y que necesitan una guía para saber cómo educarlos y cómo gestionarlos. Es un libro que tiene además un prólogo de un especialista muy conocido como es Javier Urra y está publicado por la editorial Brief, que es una editorial que pertenece al Grupo Sargantana. Grupo Sargantana es un grupo mediano que está en Valencia, tiene varios sellos, lo lleva Quique Olmos y me consta que trabajan muy, muy bien. Tenemos ya por aquí a Juan Carlos López. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, fenomenal, muy bien. Encantado de estar aquí para contribuir a esto tan bonito. Mira, cuando yo trabajaba en Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, había un padre que todas las vacaciones llevaba a su hijo a ver a la abuela, le dejaba en verano y luego se volvía otra vez a Zamora. Y entonces un día el hijo, cuando ya tenía 12 años, le dijo ¡Oh, papá! ¿Pero por qué no me dejas ir solo, que ya soy mayor? Y entonces el padre lo pensó y dijo ¡Vale, te voy a dejar ir solo, pero con una condición! Mira, te voy a dar este sobre, lo vas a llevar en el bolso y si pasa algo por el camino o tiene el miedo, abre ese sobre. Y así lo hicieron. Se fue el niño solo en el tren y a mitad de trayecto, por una zona que se conoce como la Sierra de la Culebra, empezó a ver un follón en el tren como una pelea. El interventor fue por todos los vagones y le dijo al niño ¡No salgas, por favor! ¡No salgas! ¡Que hay muchos problemas fuera! Entonces el niño se acordó del sobre del papá, cogió el sobre, le abrió y leyó ¡Estoy en el último vagón, tu padre! Bueno, esto de educar y de escribir va mucho en este sentido, de llevar a alguien en el último vagón, de alguien que nos acompañe. Yo en educación suelo hablar de que tenemos tres pilares en educación, que son ternencia, mitad ternura y mitad paciencia, límites y valores. Y en esto de escribir, pues viene muy bien llevar a alguien en el último vagón con mucha ternencia. Os voy a contar cómo ha sido el proceso mío de escribir estos libros. Mirad, yo soy o he sido corredor de maratones. Entonces, los corredores de maratones, los domingos hacemos lo que se llama una tirada larga, o sea, una tirada de 20, de 30 kilómetros, durante dos o tres horas. Nosotros, como no éramos de los buenos, éramos los caballos percherones, pues tardábamos las tres horas. Y yo solía ir con gente muy humilde, con jardineros, con pintores, con camareros. Y me iban contando, en esta tirada tan larga, los problemas que ellos tenían, tanto en la vida, pero sobre todo como padres. Y yo les iba dando respuesta, el de mi postura, de mi posición, tanto como doctor en educación, como psicoterapeuta, les iba respondiendo en este camino. Y cuando venían a la semana siguiente, me decían, bueno, Juan Carlos, pero esto es una maravilla, pero, bueno, ¿cómo funcionan estas cosas que nos vas contando? Incluso, si les contaba con anécdotas o les contaba algún cuento taoísta, recordaban el punto exacto donde se lo había contado. Recuerdo uno de estos amigos que me decía, nunca se me olvidará en la séptima esclusa, corremos por el canal de Castilla, aquí en Medina Río Seco, que nos dijiste que hay personas cazo y personas espumadera. Las cazo nos quedamos con todo y las espumadoras se les escurre. Y yo les iba contando, pues, qué es esto del carnet por puntos para padres, cómo perdemos o ganamos puntos, cuáles son las palabras envenenadas que no deberíamos decir, cómo se habla a un hijo, que ya adelanto que se le habla y no se le grita, y que los hijos son como la flor de loto, se cierran ante el fuerte aguacero y se abren al mansteo rocío, cómo se les habla de la muerte cuando pasan cosas en casa graves o de una enfermedad grave, cómo se habla a un padre, cuáles son las normas de urbanidad que tienen que aprender, cómo tratar las emociones, el miedo, la rabia, la tristeza, qué hacemos con este problema que tenemos ahora del bullying, o con estos niños que son deficientes sociales. Bueno, pues yo les iba contando todas estas cosas. Claro, me parecía que quedarse en 12 personas era un poco injusto. Y entonces empecé a escribir en unos periódicos, en el Tribuna de Valladolid y en Amar de Campos, un periódico papel y otro digital. En el Tribuna, si tecleáis Tribuna de Valladolid, en los blogs, el cuarto blog es el mío, que se titula Recetas para educar, o en mi página web, Juan Carlos Educación, los podéis ver maquetados en bonito, en color, los de papel. Y entonces empezaron a pasar cosas curiosas. Recibía mensajes de los lectores que me decían, bueno, tú escribes para mí, o nos haces pensar. Y una vez una señora me dijo, ven, te quiero enseñar una cosa. Y me enseñó una carpeta de A3 con todos mis artículos encuadernados. Entonces yo dije, no, bueno, esto hay que hacer algo. Hay que sacar un libro que sea manejable para todos. Y me puse a ello. Y entonces, bueno, pues en la pandemia yo tuve la suerte de coincidir con Roger y el método mapea. Y me sirvió de guía, me sirvió de GPS, porque yo había escrito los libros, pero no conseguía que saliesen las editoriales. Y no escribí un libro, escribí dos. Escribí Quien me enseña a vivir y este que estamos ahora y con este hijo que hago. Y fue curioso, porque yo lo mandé a 83 editoriales, pero a las cuatro semanas yo tenía cuatro editoriales interesadas en el primer libro y en el otro, en un mes, tres editoriales. Se me planteaban entonces dos nuevos problemas, para mí totalmente desconocido. El primero, elegir una editorial. Yo no las conocía y ahí por viene muy bien el compañero de tren que yo llevé en este caso y que me dijese, pues mira, mejor esta editorial que esta, ¿no? Aunque no todas editoriales tampoco se lo toman muy bien cuando les dices que no. Y luego otro problema que tuve es que en los contratos me ponían que no podía sacar dos libros en un año, porque, claro, hay un proceso de promoción. Y eso es un poquito lo que nos pasó. Me empecé también a dar cuenta de que estos libros llegaban a los docentes, porque, ¿sabéis una cosa? La educación se ha complicado. Cuando antes Rugger hablaba del título del libro, y con este hijo, ¿qué hago? Bueno, pues ha puesto como un gesto de extrañeza. Para la gente que tiene hijos, para esos raros que tienen hijos. ¿Sabéis que en Madrid hay más perros que hijos, no? Bueno, pues para esos raros que tienen hijos, necesitan esto. Porque a mí, mirad, a mí me molestaba mucho una cosa. La gente suele criticar a los padres. ¡Oh, qué mal educados les tienen! Y suelen criticar a los maestros. ¡Oh, los maestros! Y también solían decir, es que los niños vienen sin un manual de instrucciones. Bueno, pues vamos a hacerlo. Que tenemos evidencias científicas, que tenemos muchos estudios de neurociencia y de neuroeducación. Que ya podemos, ya tenemos datos para hacer algo serio y con una buena fundamentación. Y es un poco lo que yo pretendí con el libro, ¿no? Y con el maestro he conseguido algo que me enorgullece. Probablemente a la editorial no le guste, ¿no? Que muchos de los capítulos del libro se fotocopian y se dan a muchos padres. Porque, mirad, como decía, esto de la educación se está complicando. Cuando un niño es amado en casa, al colegio viene a aprender. Pero cuando el niño no es querido en casa, ¿a qué viene al colegio? Bueno, pues, claro, vienen a ser queridos. Pero los maestros no nos han preparado para ello. Yo esta semana he tenido, os voy a contar dos casos que me han pasado. Uno, he tenido un alumno brillante, muy bueno, muy buen alumno, que trabaja muy poco, pero es escazo, coge todo. Y le puse una nota muy bonita para que se la llevase a su madre. Y le ponía que yo estaba orgulloso de él, que estaba muy contento de cómo estaba trabajando, que me encantaría tenerle como hijo. Y cuando se la doy, me responde el niño, Teacher, esto a mi madre no le importa. Y yo le dije, bueno, pues dáselo a tu padre. Y la respuesta del niño fue, Teacher, a mi padre no le importo yo. Bueno, esto es una de las cosas. Otra de las que he contado yo en alguna de mis charlas TEDES, es cuando yo a una madre le dije que tenía que abrazar a su hijo, y la respuesta fue, pero si yo hice todo lo posible por abortar de este y no lo conseguí. Bueno, pues tenemos unos problemas en la escuela que hay que ayudar a los maestros. Y les tenemos que decir, pues eso, cómo tratar el miedo, la rabia, la tristeza, los problemas de bullying, cómo trabajar la atención en el aula, cómo trabajar los problemas de los deberes, cómo hacer las reuniones con los padres. Todo esto lo tengo recogido en los libros. Y es utilizado tanto por los profesores como por los psicólogos. Hay grupos de psicólogos que están cogiendo pequeños artículos, porque estoy de acuerdo con lo que dice Esra. Hay que escribir sencillo y hay que escribir para todos. Y hay que hacerlo de una manera conversacional. Mi madre lo decía de otra manera. Mi madre era de ir a misa y decía a los curas, la misa tiene que ser de media hora, que se entiende como Dios manda. Bueno, pues los libros yo creo que tienen que ser de menos de media hora, que se puedan leer, que se entiendan, yo no sé si son como Dios manda. Bien, y todo esto es lo que ha sido el proceso de los libros. ¿Qué he conseguido a partir de los libros? Bueno, ha sido un regalo. Primero es el regalo de dar. Dicen que lo que das, te lo das, y lo que te quedas, te lo pierdes. El regalo de hacerte sentir útil. Luego, mirad, yo he estado en las últimas ferias del libro, este mes, tanto en la de Madrid como en Valladolid, y en Madrid me ha pasado una cosa curiosísima. Viene una persona y dice, vengo a comprar su libro. Y yo, ah, bueno, encantado. Cogí el libro, me pongo a dedicárselo, y cuando estoy escribiéndolo me dice, me da, me dice, perdone, no me ha entendido. Que vengo a comprar su libro. Que aquí hay 300 casetas, que aquí hay millones de libros, y que yo vengo a comprar su libro. Y digo, tienes toda razón, salí de la caseta, que a mí me gustaría, le di un abrazo, y digo, vamos a empezar de cero. Gracias por lo que está haciendo. Porque es verdad, y luego me contó, que me seguía en las redes sociales, que había visto muchas de mi conferencia. De otro caso, en Valladolid, me viene una persona mayor, una persona mayor de 94 años, con una silla de ruedas, motorizado, y me dice, ponme algo bonito, pero no me hagas llorar. Y yo le respondí, te voy a hacer llorar. Pero con una condición, no me voy a separar de ti durante todo este tiempo. Y todo esto es lo que nos va dando en los libros. Cuando haces una presentación con 150 personas, es bonito. Pero yo el viernes pasado he estado en Santibáñez de Vidriales, en un pueblecito, en una biblioteca pequeña, con 20 personas encantadoras, con las pastas preparadas y los bombones. Y no sabéis la satisfacción que supone sentirte útil con los demás. Y otra cosa importante que tenemos con los libros, es lo que ya han estado diciendo anteriormente. Te abre un mundo a las conferencias. Pues compartir un escenario con don Javier Urra, bueno, pues es un lujo. O sea, colaborar y poner nuestro granito junto en esto de la educación. Son más grandes. O sea, las hay en pueblecitos, pero las hay en congresos. Bueno, pues con el último congreso de FP, lleno de directores generales, pues ahí nos han llamado. Y además poniendo el título de la ponencia, el título de mi libro. Mira, voy a terminar como empecé. Esto que tengo aquí, que parece un mechero, sois vosotros futuros escritores y tenéis luz, tenéis ideas, y estoy convencido de que sois brillantes. Y esto que tengo aquí es vuestro acompañante, que puede llamar Roger, Mapea o cualquier otro método. Y si lo juntamos, lucís más. Pero a lo largo del proceso de la escritura vais a encontrar problemas. No vais a saber a qué editorial escribir, o puede que la paciencia se os caiga, o puede que haya una editorial que os diga que no, o puede que no sepáis hacer un briefing, o puede que no sepáis que es una carta de presentación. Y claro, mirad lo que pasa en esos momentos, ya no luce. Pero aquí viene lo bueno. Si vosotros tenéis un acompañante cerca, que tiene luz y se acerca a vosotros, podéis volver a lucir. Muchas gracias a todos, suerte, y que disfrutéis escribiendo un libro, que es una cosa maravillosa. Gracias, Roger. Gracias a ti, Juan Carlos. Qué maravilla, qué maravilla ponencia, qué maravilla disposición, qué maravilla de Simil, ahora con los mecheros. Oye, muchísimas gracias por este ratito. Mucha suerte con todos los libros. Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, Roger. A ti, Juan Carlos. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.